ni una semana tan variadas y tres días que es mucho frío o sea el lunes se sintió frío frío o sea que era de llevar no una abrigo era ya pedía un abrigo grueso hoy te están llamando miren todo esto hemos recorrido y esto este se puede recorrer en silla de ruedas sé que no hay obstáculos acá para las personas con discapacidad y ya hemos recorrido bastante les voy a decir que hemos mandado y seguimos el río aquí está muy bonito y aquí perros callejeros no existen aquí no 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 existe en esto cada perrito tiene su dueño y la gente aprovecha el buen tiempo a eso estos son árboles de hilo aquí cuidan mucho los árboles la naturaleza este río el otro lado y eso o sea y como les digo los perritos aprovechan a salir las familias enteras miren parece que aquí hace mucho frío en invierno no los detiene nada miren atrás lleva su cochecito con el niño ella va en la bicicleta delante y ahí le traba un carrito y ahí va su bebé sé que para hacer deporte no hay excusas acá no tenemos excusas estos son árboles de hilo y hemos encontrado varios en el camino están bien cargados están están pero súper cargados y cargados o sea que aquí la gente hace mucho deporte eso sí es muy bonito porque en vez de quedarse acostados en su casa que es domingo ahorita son las las 12 del mediodía y así se vive el domingo aquí en España tranquilo aprovechar de la naturaleza aprovechar de todo así que ahora les estamos haciendo un vídeo de burlada esto se llama burlada donde andamos es burlada navarra todo el mundo agarra la bicicleta niños jóvenes y bueno aprovechan para salir con sus perritos porque como les digo aquí no hay perros callejeros eso no existe una bicicleta lleva a su niño atrás se adapta a una sillita si es una parte muy bonita un lugar muy bonito y aprovecha todo así se vive de sano acá se vive tranquilo con la naturaleza hola se asegura si va usted ahí se asegura es que el perrito iba y tenía como miedo no que el perrito iba viendo hacia atrás lo han soltado iba viendo hacia atrás y el amo iba ah como quien dice si no no camino no no si no es que cuando depende como los tengas y yo me le quedo viendo a él porque por eso me dice hoy si lo tienes acostumbrado a si la si pero cuando no hay unos que se asustan por ejemplo no pero iba pendiente si él iba adelante pero iba volteando a ver hacia hacia atrás si iban ellos ahí si el amo iba ahí mira a mí me gusta verlos pero ya tenerlos no porque aquí imagínate yo me fijo que un perro de esos que gasto ya los tienen como hijos sí sí los tienen como hijos porque aquí hay que por eso te aparta así aunque es muy raro se ve muy aseado la verdad siempre hay gente irresponsable va porque eso pero hay gente bien irresponsable es muy raro porque eso sí es muy raro porque aquí yo veo que esta parque es para ellos tienen aquí por ejemplo ahora cuando sean los de los San Fermín hola cuando sean los de los San Fermín ya verás por aquí vendrá la gente a dormir sí porque en esos días este la gente por no pagar hotel y llegan las 12 de la noche y ellos no hay gente que se amanece amanece y hay gente también bueno ahora pues como este año no como ya no sé han pasado dos años que no se ha hecho no iba a estar muy lleno los San Fermín entonces ahora van a venir como ovejas descarriadas y dicen que en todos los hoteles están ya un 100% ya no hay cupo estos son los baños para personas normales y con discapacidad porque aquí hay baños y son gratis no cobran yo casi no sé tampoco entrar porque no mucho porque a mí me da porque a mí me da sí es mejor evitar mire qué bonito una vez cuando bebo mucha agua de tarde me ducho con cabeza y todo a la mañana por el frío un día voy a decirle a Juan José que nos vengamos que venga él en la bici un día domingo mira puede ir por ese lado y allí se va a dar a burlada verdad y aquí es tiragaña esto todo es tiragaña tiragaña para allá es que es el puentecito sí es muy bonito la verdad este es asfaltado sí se ve que sí todo el puente y puedes ir caminando y mira que todo todo el mundo veo que disfruta de este clima bueno hombre porque el tiempo está bueno no está el tiempo digamos todavía es que no está no está para ajá ahorita no está para quedarse en casa es bueno salir mira por ejemplo vienes puedes dejar ahí en por donde te digo yo que hay este baja olas ahí hay una mesa dos mesas hay que puedes cuando hacían barbacoa mira todo el otro sí aquí como que el agua se expande claro pues sale de de las cañerías que sale pero ahora ya no ahora no se puede por el problema de la contaminación se va a burlada estas son las piscinas de burlada que este solo en verano se ocupan o también en invierno en invierno no sé si habrá como te digo sí tiene que haber piscinas para invierno también de las que hay en ahí en villaba también ahí en en invierno pero tienen que ser de agua caliente porque agua fría no la toleramos imposible aquí también tiene que haber yo aquí no he venido nunca a la piscina de aquí ni siquiera ni siquiera a conocer lo que ha entrado es al parque así sí a mirar y todo eso ya te digo sí muy bonito la verdad este paseo y mira que tú aguantas bastante caminar ah no yo sí sí con los bastones yo no pero me dice que haga un parón que puedo caminar una hora pero cuando llegue a media hora me siento diez minutos es para que tú vayas se te relajen se enfría el cuerpo tú sientes que se enfría y ahí está el río sí sí es cierto está muy bonito la verdad y está bien apropiado para uno que está en la silla de ruedas no sí aquí anda mucha gente en silla de ruedas sí hoy día no he visto mucha gente en bicicleta porque ayer había no había más estaba más aprovecharon más el día pero ayer era sábado ¿verdad? entonces la gente hoy domingo pues tal vez se agarran para otro lado que hay mucha gente que dicen que para los enfermines en Pamplona se van sí salen de vacaciones que no les gusta la gente de los pueblos por ejemplo se va para los pueblos se va para sus casas que vienen de otro lado o bien se van de vacaciones la gente que tiene pues dinero se va de vacaciones una semana sí mientras pasa porque 10 días 10 días de fiesta son empieza el el 7 ¿verdad? el 7 digamos no el 6 el 6 el 6 el chupinazo ah el 6 el chupinazo y termina el 14 depende que día yo no lo he visto ahora bueno ahora va a estar más fuerte me imagino yo esa fiesta porque llevan dos años ya sin celebrar entonces mira esa planta qué bonita sí eso te iba a preguntar qué tipo de planta es esta saber verdad pero eso no se come es una flor ¿verdad? miren y ella ha nacido solita ahí está el río a la par del río sí bien bien bonito los colores que van en tono pero ella se da sola ahí sí ella sale sola se ve que ella se da sola miren ahí va el perrito con su amo aquí perros callejeros no tenemos cada perro tiene su dueño los perros los quieren más que los hijos sí bueno yo he oído gente que prefiere mejor tener un perro que un hijo que dicen que el amor que le van a mejor y mira y mira que hay veces no es por nada pero pero el animal les corresponde el amor el otro día me encontré con una señora que me dice ella de que cuando ella se enferma el perrito ahí está al lado de ella dice que el ánimo que le transmite el animalito hace que se levante porque ella tiene que levantarlo a sacarlo a pasear que haga sus cosas afuera sus necesidades y me dice pero pero o sea que 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 no es nada dice lo que yo hago por por él por él por él al amor que él me da y así o sea y el perro por ejemplo si cuando tú estás enfermo depende como lo le enseñes salía en un pueblo que se murió la mujer y el señor quedó viuda él iba todos los días por el pan y el periódico y ya después que ya pasó un tiempo ya ya dejó de ir por el periódico y el pan entonces dice que dice que le llevaban le llevaban los vecinos le llevaban el pan y para verlo pues porque cuando es un pueblo pequeño y te conocen están pendientes entonces dice que le llevaban el periódico y el pan lo cogía el pan lo ponía en el en el en el esto en alguna mesa o silla y luego volvía por el periódico y se lo llevaba al amo al amo a la cama fíjate si este es bien interesante porque ellos te demuestran el amor si porque yo digo eso si que si tienes una pareja y pues ya ha llegado a la edad que vas teniendo y lo vas lo has educado desde pequeñito que te obedezca y todas esas cosas porque hay perros que le dices siéntate nada no te hace caso ni caso o échate o sal lo que sea nada entonces pues eso compañerito no los los animalitos son son animales fieles a mi me dice mi hijo un gato ay no pero con mi nieta lo mismo dice ay un gato yo si quiero dice tener y yo lo voy a tener en mi habitación le dice no gato jaquín no tiran un pelaje dice pero mami el gato no te va a dar trabajo siempre dan su trabajo hombre tienes que limpiar el arenero y ahí ya a costa de eso ya mi nieta como que otra vez quiso volver a la casa yo dije ni hablar yo dije ni hablar yo dije no y es que como cuesta mi hijo pues como que hace un poco en la habitación donde ella dormía pues cuando yo le cambié ya las sábanas le he puesto todo porque él dice que a veces le apetece dormir en esa habitación y va a dormir en esa habitación y es que aquí no se puede tener gatos porque son pisos y un piso también yo no tendría problema con tú no porque tienes tienes porque la dueña tampoco me diría nada que tenga perro tenga gato porque los vecinos los vecinos del bajo de los dos bajos tienen perro la vecina del digamos del derecho entrando a la casa también tiene un perro y dos gatos pero el perro su hermana se lo trae de vez en cuando ella no puede cuidarlo ni los padres entonces se lo trae ella a la casa pero como ahora ya tuvo un bebé ella no ya si cuesta más y creo que hombre tiene un poco de alergia no con un bebé es más es más complicado es que el problema ya no trae no trae digamos si al perro ya no está ahí y el vecino del bajo que te digo que iban a alquilar ese piso pero era muy caro lo reformaron es muy bonito no y es que esa área donde tú vives es muy es grande tiene un trastero y la terraza de fuera tuvieras a mí me envidia pero yo tengo un trastero y ¿tienes todo? sí, suficiente que va suficiente es un pedacito yo pensé que era grande no tienes mucho porque el trastero o sea ahí lo han compartido mal con el del vecino del bajo izquierdo han compartido mal porque la otra vecina la que tiene el bebé de ellos por ejemplo el trastero es es el patio grande no tiene trastero pero tiene dentro una habitación digo como trastero y el patio de ella es grande si ella quisiera tener sembrar de todo vaya pero como es la vida que el que tiene no le gusta ni las plantas tampoco le gustan ay mira y a ti que te gusta no tienes el espacio y es que esos pisos son caros porque cada espacio te lo cobran entonces pues digo yo mira esto de aquí estas son huertas que tienen la gente ah pero allá al otro lado para allá al otro lado si como ajá es que como aquí está el río si al otro lado solo que allí no podemos entrar no se puede porque es como tierra no es privado es privado ah está más privado que lo que lo que tú dices que nomás por ejemplo mira es que tú tienes que bajarte de la de allá del ajá como quien vienes a Villaba o a a Burlada o a Burlada y meterte en el coche entran con coche pero los que tienen acceso a allí si me imagino entran así como te digo y para irse pues salen salen de ahí si quieren irse a Pamplona dan la vuelta aquí en la zona y suben entonces pues mira que bonito porque vienen los niños también así salen así salen y los niños salen con los hijos a divertirse sanamente si no este está hasta el otro lado lo cubren las ramas de los árboles este es un lugar privado esto es mira mira de aquí de aquí ya ves la gente ya se va llegando para para lo de las piscinas porque esto solo se hace en verano o sea ahorita ahora que hace buen día la gente paga la entrada y y ya se puede venir a bañar y por ejemplo están las mesas de los para venir a comer los merenderos que le dicen para para vienes a pasar por ejemplo el día o sea después del mediodía vienes vienes trayendo la comida y y la gente trae su sillita se acomoda y muy bien no pero esas de ahí cuando eres socio te las dan te compras sillas y las dejas ahí si así se mira que hay que 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 la gente no las dejas allí no tienes que estar trayendo nada no que porque es como aquí el verano es muy corto o sea incluso como les enseñé el otro día a veces hay verano pero pero si ahí está el río ya está ya se están secando y las ramas se caen si es que porque como ahorita estamos en verano pero ya vieron el verano de aquí así que hoy hace un buen día la gente aprovecha porque bueno aquí la gente siempre hace ejercicio aunque esté para allá sigue esto sigue largo no termina no terminaríamos el viaje lo que podríamos hacer otro día y venir y agarrar para allá vale está bueno me parece perfecto y todo el camino ha sido bien bonito porque venimos relajadas caminando y el río la naturaleza y no hay oxáculos para uno o sea que ni para mi amiga que viene con sus bastones ni para la silla de ruedas todo está muy interesante muy bonito y venimos de un viaje largo sí al paso que yo he venido no pero fíjate que aguanta bastante porque hemos caminado bastante pero luego ya te digo si no no aguanta si no no aguanta lo que pasa compañerita no sé lo que me pasa llegado a las 5 o 6 de la tarde salga o no salga me da una cosa como frío como escalofríeo pero es que quizás adentro del piso si tú vas no empezado estos días hacía sentir ese frío mi hijo me dice afuera está un calor y aquí usted con manta acá adentro por el frío porque a mí me pasó eso el viernes el viernes yo sentía frío adentro y así igual que tú me fui a envolver a la tarde me dormí de hecho me acosté a dormir sí aquí ya está abierto para entrar ahí es por allá para que la persona entre a la piscina no sé le voy a preguntar a una compañera mía de la piscina miren qué bonitos jardines aquí los mantienen así bien bonitos sí adentro hay este patos hay una pecera hay este al fondo pero en este parque no cobran verdad no yo creo que el otro día vine con mi amiga y fue a este parque que venimos con ella porque hay unos pavos reales creo yo también no sé si me equivoco pero venimos con ella un día que lo me dijo ya mire vamos acá y sí a mí me encantó los jardines sí es muy lindo qué jardines tan bonitos unos rosales que tienen ahí dentro muy 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 bonito este es como tipo bar verdad pero es bonita la fachada que tiene este que está aquí es iglesia es iglesia es iglesia ajá ah o sea que son dos cosas en uno porque es iglesia yo pensaba que solo era bar no ah mira hace poco que que hicieron lo de cafetería y restaurante ah pero es iglesia por eso que tiene esa fachada sí ajá el restaurante es como decir todo lo que es de blanco así por eso lo han dividido y el otro color color como como cafecito marrón es de la iglesia entonces puedes sentarte afuera ajá disfrutar dentro donde quiera lo que sí no sé yo nunca no sé lo que vale allí un menú ni nada ajá ha de ser caro por el lugar verdad porque cada lugar me imagino yo tiene eso depende es que los fines de semana en cualquier sitio suben la comida o sea depende cada sitio suben la lo que se llama la el menú el menú yo como fíjate que no suelo salir afuera no el viernes tiene un preso ah y a los otros el fin de semana ya tiene otro preso yo no sabía eso hasta ahora que me lo dices tú porque yo no o sea que el que quiere venir aquí a la iglesia ahí está a la misa ahí está el restaurante es que sí se ve bien bonito el parque sí esas no sé cómo se llama eso gardenias ajá las tienen pero bien cuida hortensias pero yo me compré dos veces para tener y la trasplante porque en la mata cuando la compré era pequeña ajá y no es delicada es delicada y la confronté con la tierra no no